Compañeros que me han pedido que no podían asistir el día de hoy, que tenemos a Alejandro Servín, que es socio y miembro fundador de Antropomedia, que es una agencia de consultoría de marketing e innovación, con soluciones propias de investigación de mercado basadas en los principios de la antropología digital, la psicología social y la ciencia de las redes. Mediante estos análisis ayudan a los clientes a conseguir ventajas empresariales, o sea, una clara aplicación de los conocimientos, digamos, la generación de conocimiento estadístico y de análisis de datos de, en este caso, redes sociales. Entre sus clientes, pues, figuran algunos como Uber, Starbucks, Chrysler, Burger King, Amway, Kellogg's, Alfa Romeo, Forbes, Nikon, Whirlpool, Corporation y otros. O sea, realmente una amplia variedad de clientes, con importantes referencias. Alejandro es antropólogo de formación y es además profesor en el Tecnológico de Monterrey de la materia de comunicación y tribus digitales. Entonces, bueno, hoy Alejandro nos viene a presentar un trabajo que ha titulado Identidades digitales algorítmicas, ¿no? Pues, con todo esto que acabamos de escuchar, nos dice que, de acuerdo con Castaneda y Camacho, uno de los factores que más afectan a la identidad son todas las relaciones y actividades propias de los entornos digitales, entendiéndolos como entornos de mediación tecnológica en los que los usuarios llevan a cabo acciones performativas. Por lo anterior, las plataformas sociodigitales no son espacios neutros sin capacidad de acción, sino que son actantes que promueven la mediación de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, pues, un poco en esta... no entender las redes solamente como estructuras, ¿verdad?, donde se vacían contenidos, sino, pues, también como espacios, ¿verdad?, de generación de contenidos y generación de realidades sociales, ¿verdad? Esta charla trata sobre identidades algorítmicas articuladas desde las redes sociales, las interfaces y las narrativas. Pues, entonces, Alejandro, no sé si tienes alguna presentación, supongo que tendrás una presentación para compartir, cuando quieras, pues, tienes la palabra. Gracias, Manuel, supones bien. Si no, esto es bien complejo de platicar, entonces, tampoco quiero aburrirlos. Oigan, pues, estoy súper contento de verles la cara, el rostro, nuevamente. Me da muchísimo gusto sentirlos como colegas, como amigos, y gran parte del trabajo que voy a presentar, bueno, pues, tiene muchísimo que ver con lo que aprendí durante mi maestría. A mí me gusta muchísimo aplicar todo lo que voy, pues, los conocimientos técnicos y teóricos que voy, pues, consumiendo. Me gusta buscarles una aplicación inmediata. Entonces, algunas de las partes que van a ver, bueno, ustedes que tomaron clases también con Manuel, con el doctor Martín, que también saludo, pues, van a ver, ah, esto me lo enseñaron ellos. Y sí, es que yo creo que eso, de eso se trata. Y espero que también, pues, al terminar esta charla, ustedes puedan decir, ah, eso también una vez lo vi en la sesión del Seminario de Humanidades Digitales. Entonces, bueno, lo que les propongo es dar la exposición. Al término podemos tener una sesión de preguntas para poder tratar de responderlas. Y, bueno, con mucho gusto también les puedo dejarme un correo por si existieran más dudas después. Miren, el trabajo que voy a presentarles, yo lo expuse en un club de innovación específicamente. Ya escucharon que, pues, básicamente yo me dedico a la consultoría de marketing y de negocios, ya desde casi 12 años. Entonces, nuestro giro, nuestro enfoque, sí está muy, muy anclado en la antropología digital, la sociología y la psicología social. Pero, bueno, todos sus procesos de investigación pasan por ciencias de redes y justamente, pues, por mediaciones algorítmicas. Este trabajo lo presenté en Los Cabos para un hub, les digo, de innovación que está articulado por gobierno, en este caso de Baja California, empresas, empresarios de todas partes del mundo. Y, pues, lo que te digo era, bueno, específicamente qué significa la ciudad de Tijuana. Si alguna de las personas que nos escucha es de Tijuana, pues, le va a hacer mucho sentido. Y para quien no conoce Tijuana o no lo ha visitado, bueno, pues, va a descubrir un mundo fascinante de diferentes perspectivas de Tijuana. Entonces, les voy a compartir acá la presentación. que se llama Tijuana y sus identidades algorímicas. Aquí voy a quitar la ventanita, perdón. A ver, se me cerró. Eso se puede compartir. A ver, otra vez. Se cerró, Kino. Ahí va. Bueno, en lo que se abre, eh, nada más, eh, muy bien. Ya lo vecino de Tijuana hace mucho tiempo. Es lo que les iba a decir. Eh, mi computadora, no sé por qué, tiene ese detalle de que, de que no puedo leer los comentarios. Entonces, los voy a leer al final. Sí, déjenlos en el chat con muchísimo gusto. Pero, pero por algo nomás puedo ver mi presentación. Ahí es un tema de configuración. Pero, bueno, o si alguien me quiere decir que algo, pues puede quitar el micrófono también. Esto es, esto es algo que quiero que se tomen como una, una charla entre, entre amigos. Bueno, les decía. Tijuana makes me happy, dice, dice José Martín. Adelante, ahora vamos a dar la presentación. Y la verdad es que, ya, perfecto. Es que sí, Tijuana tiene, tiene, es súper interesante, porque yo no, fíjense, no, creo que nunca he ido. Y yo creo, porque si acaso fui, fue, pues de pisa y corre al aeropuerto. Pero, pero al escuchar a las personas que, que veían lo que voy a presentarles, me hablaban maravillas. Y yo también quedé enamorado sin estar ahí, sin nunca haberlo conocido. Solamente, realmente a través de, de lo que pudimos aprender de las, de las identidades algorítmicas que despierta Tijuana. Entonces, pues son personas muy orgullosas de ser de ahí. Y es muy interesante por su cercanía definitivamente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos les otorga un, una característica única, como un, un punto muy importante de negocios. Pero también, por supuesto, que a nivel cultural, ¿no? O sea, son culturas que no se pueden llamar ni de aquí ni de allá, sino de ambos lados. Entonces, bueno, eh, quiero empezar, pues con esta cita que es un proverbio chino. Y que me gustó muchísimo, que dice, los peces no entienden el agua. Fíjense que este ha sido mi enfoque desde que empecé con, con todo el tema de lo digital. Para tratar de explicar, número uno, eh, pues los, los significados que nos atraen a los seres humanos. Todo este tema de, de la psicología social, por ejemplo, las conductas colectivas, los significados colectivos, etcétera. Por un lado, pero también por el otro, lo digital. Yo siento que si estamos muy metidos en el tema digital y solamente hacemos una especie de, pues como le llaman actualmente, de no ciencias computacionales, ciencias sociales computacionales, por ejemplo. Bueno, pues hay una gran parte de la película que se pierde. Entonces, lo que, lo que tratamos de hacer es, hacemos un poco para atrás y, pues, ver que existe el agua definitivamente, como un espacio en donde diversos actantes confluyen. Yo lo pienso como, pues, si te vas solamente por la superficie del mar, no vas a ver nada, más que, pues, mar y ya está. Igual y uno que otro barquito. Pero, pues, es en la profundidad y es descendiendo a las aguas en donde realmente encuentras la riqueza, los peces, los corales, etcétera, ¿no? Y uno que otro tiburón. Esta imagen me gusta muchísimo también porque la de las manitas esas como stencil. Fíjense que es un reloj que es digital y el otro es análogo. Y me gusta mucho porque aunque los dos relojes tienen la misma hora, pues, son diferentes formas de darle lectura, ¿no? Al final de cuentas, también el tiempo es una construcción. No por nada atrasamos o adelantamos el reloj. Así de, eso es además el caso más interesante de cómo realmente, pues, es una construcción, ¿no? Es una narrativa del tiempo, básicamente, si lo podemos considerar así. Y, bueno, pues, se mide con instrumentos digitales, pero también análogos. Entonces, pues, me gusta salirme. Y les voy a hablar de cómo este tipo de interfaces, así como la analogía del reloj que hay de manecillas, pero hay de digitales. Bueno, ¿qué es Tijuana? Y esto no solamente es aplicable a Tijuana. Insisto, es el caso que me tocó presentar, pero también les voy a poner un caso de estudio que hicimos para una ciudad de Estados Unidos, que, de hecho, seguimos trabajando con esa ciudad de Estados Unidos. Bueno, la parte de las interfaces, así la voy a dividir la charla, interfaces, redes y narrativas, por orden. La parte de las interfaces, me encanta esta imagen. Para los antropólogos, no sé, es muy, pues, es muy común hablar de la poda de las manos que está en Argentina. Está datada, pues, aproximadamente, dicen que tiene 9000 años de antigüedad. Y lo bonito es que fue una de las primeras formas en las que nuestra especie buscó visibilizar y dejar un legado de quienes somos. Y así tal cual, como si fuera un stencil, una especie de graffiti contemporáneo, pues, ahí pusieron las manitas, que han visto que son de diferentes formas, o sea, no es del mismo artista, son de diferentes personas. Y fue una forma de, en la interfaz que tenían disponible, para referirme a interfaz, toma mucho el concepto que tiene Carlos Alberto Scolari, como esta especie de membrana de mediación, que nos cuenta, al final de cuentas, una historia. Pero lo que me gusta es que la interfaz que ellos tenían disponible, pues, era la piedra, tal cual. O sea, su interfaz era la piedra, así como ahorita nuestra interfaz, que quizá más usamos, es el móvil, el celular, la pantalla. Vaya, pues, en ese tiempo era la roca. Y también el tema de las manos. En algún momento de la historia, a alguien se le ocurrió darle una narrativa a las líneas estas que todos tenemos en las manos. Y las empezó a leer. Eso se me hace también fascinante porque la mano se convirtió, además de una interfaz, pues, le dieron una narrativa, le otorgaron una narrativa que, pues, puede decirte, pues, si te vas a casar, si te vas a morir, etcétera, ¿no? Ya cada quien decide si cree en eso o no, pero durante mucho tiempo sí era algo muy, muy importante. Las personas, incluso los reyes, iban a que les le dieran la mano y sobre eso tomaban decisiones. Y por último, hablar de las redes, que trazan estas realidades, así me gusta llamarle, como avenidas entre lo que mueve nuestras identidades. Aquí me gusta mucho también enfatizar de por qué creen que hay, bueno, hay muchas mediaciones y muchos actantes que logran que una persona de repente se vuelva visible cuando no lo es o cuando, pues, nada apuntaba que fuera a ser una persona muy pública. Recuerden, por ejemplo, las personas que nos acompañan y nos siguen desde México. El caso es este niño de las empanadas que, por algo, Arturo Elías Ayub lo conoció. Él vende empanadas en Acapulco, le gustó su sales pitch y de repente era un niño que ya todos conocían o muchas personas conocían. Y al final de cuentas, lo que él hizo fue de ser una persona que está en una avenida en donde, pues, hay un movimiento casi, casi ya determinado. No quiero decir determinado, pero sí casi, casi determinado. Es decir, pues, las personas que pasan por la playa son las únicas que te pueden ver en donde, en esa franja de Acapulco, en donde él se movía, pues, esa era su, sus conexiones, básicamente. De repente llega este hiperconector, que es un gran empresario mexicano, lo expone y se le abren muchísimas otras avenidas. Ese fenómeno a mí me parece súper interesante, me inquieta mucho, me hace reflexionar bastante de cómo, pues, hay personas que por más que traten y tratan de hacer videos padrísimos y contenido muy interesante, pues, no despegan. Quizá les hace falta tener estos entramados que permiten lograr esta visibilidad. Y esta es una cita de Manuel Castells. A mí me tocó conocerlo, me tocó leerlo cuando yo estaba en Barcelona. Y dice, el átomo es del pasado, es el pasado, el símbolo de la ciencia para este siglo, es la red dinámica. Y aunque esta cita, pues, es algo vieja, ya sabemos que Manuel Castells incluso se incorporó a un tema de la política en Cataluña, etcétera. Bueno, pues, él, con sus estudios, específicamente sobre todo lo que ha pasado con las redes, pues, esta cita sí estoy muy de acuerdo con él. Yo creo que quienes nos dedicamos a la antropología digital y quienes hemos hecho estudios con ciencias de redes, hemos visto que más las redes sociales, así llamémoslas, ahorita les digo la definición que yo tengo, pero las redes sociales funcionan más por la infraestructura de redes que por ser sociales. Es decir, esa infraestructura que a veces no vemos, que tienen las plataformas, es lo que permite que estos contenidos lleguen y que a estos usuarios que no conocemos los podamos conocer, etcétera. Y les digo rápido la definición. Creo que hay un error muy grave y siempre se los insisto a mis alumnos. Ahora ya me cambié, ahora estoy en la escuela de negocios. Pero bueno, les digo a mis alumnos que si ustedes traducen redes sociales, yo les digo, bueno, a ver, digan una red social. Me dicen Facebook, Instagram. Es que en inglés la tienen muy sencillo porque ellos la llaman a eso social media, medios sociales. Me parece que esa es la traducción adecuada. Pero redes sociales en realidad se traduce como social network. Si ustedes hablan inglés, esta distinción, pues la van a cachar rápido. Pero si solamente hablan español, se pueden confundir. Cuando yo me refiero a redes sociales, efectivamente me estoy refiriendo a las redes que formamos nosotros articulándonos a través de conexiones y nosotros como nodos, tal cual. No me refiero a Facebook o a Instagram, que esos son medios sociales específicamente. Bueno, hecha esta aclaración, les quiero poner este. También me ha dejado muchísimo que pensar. Y fue una reflexión que tuve, pues también analizando redes, básicamente. Miren, por nuestra voluntad y por nuestro esfuerzo y por nuestras conexiones y por nuestro talento y por Dios y por la providencia, lo que ustedes quieran, podemos llegar a aspirar a tener un sueño y ese sueño sea me quiero mover muy rápido y para moverme rápido me compré uno de los automóviles más veloces que existen, que es este modelo de Ferrari. Detrás de todo ese esfuerzo que yo hice por tener este vehículo, detrás de horas de trabajo, de cerrar un buen contrato, etcétera, pues ya tuve mi deseo y eso es una parte importante. Yo tuve un deseo y este deseo lo manifesté en este automóvil porque yo tengo la motivación de ir rápido, me quiero mover rápido por las calles. Y esto pues no funciona si vives, por ejemplo, en la Ciudad de México y tú eres ese Ferrari que está ahí donde indica la flecha y no te puedes mover rápido porque tu voluntad, ¿qué es esto? Se está viendo limitada o como decimos los antropólogos digitales también, los antropólogos, los científicos sociales, la capacidad de agencia se ve limitada. Bueno, en realidad es que las redes dinámicas están por todos lados y no escapamos de ellas tan fácil. Entonces imagínense que detrás de la voluntad de moverte rápido, pues dependes de las redes del tráfico para que lo puedas hacer. Oye, pero si mi automóvil tiene 600 caballos de fuerza, pues no importa eso. Entonces me costó casi 4 millones de pesos, pues no importa eso. No te escapas de las redes dinámicas. Hay más personas, hay más actantes siguiendo pues esta línea de la tour y esos actantes pues están ahí y hacen que no te puedas mover tan rápido. Entonces detrás de estos medios sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etc., pues también existen redes y a veces pues no las analizamos lo suficiente o se nos olvidan que están ahí, pero incluso son determinantes en muchos de los procesos. Fíjense que este estudio de las redes dinámicas, curiosamente pues iniciaron, bueno, iniciaron desde la tradición antropológica. Hay antropólogos que empezaron a trazar las formas en las cuales las familias de las tribus inuit se organizaban y cómo empezaban a determinar quiénes iban a ser los cazadores, quiénes iban a ser las personas que se quedaban para cuidar a los hijos, etc. Y empezaron a hacer unos mapas así como de caritas, ¿no? Y se empezaron a conectar, pero específicamente fue Jacob Levy Moreno quien en 1952 pues plasmó un sociogramo. Y esto lo hizo para un reformatorio de señoritas en el cual pues él quería conocer la influencia que tenían las señoritas pues que no estaban portándose como se esperaba de parte del reformatorio y empezaba a trazar la influencia que tenían y empezaban a ver si había conexiones entre estos. Aquí está un ejemplo de un sociograma, no es el de Levy Moreno, pero este lo publica Northway en 1952, que es el sociograma de unos alumnos de primaria y primaria. Esta metodología de los sociogramas nosotros la empezamos a incorporar allá por 2010 para analizar estas relaciones sociales en las redes sociales que se tejen en los medios sociales. Y aquí les di el contexto, pues ya les queda claro a qué me refiero. Y este es un sociograma que analizamos de un youtuber, bueno, pues él es un creador de contenidos, ya no nombramos un youtuber, que se llama Juan Pazurit. Y empezamos a ver cómo cada nodo representa en este caso un canal y cómo todos los nodos que aparecen pues son suscriptores a Juan Pazurit. En general los sociogramas que nosotros analizamos no toman en cuenta factores como los comentarios o si es el caso de Twitter, pues los tweets. Esto sería más parecido a análisis de social media listening, por ejemplo, en el que se toman en cuenta palabras clave que se utilizan, etcétera. No, no, este caso es a ver quién me sigue a mí, que soy Juan Pazurita, cómo se relaciona con los demás. Les insisto, siguiendo la misma tradición de los sociogramas iniciales, que no eran los temas de conversación, pues era más bien cómo se relacionaban las personas dentro de una plaza, en este caso, un salón o ahora lo que llamamos nosotros plaza pública digital. Entonces ya es como así serán esos sociogramas que analizamos. Este es uno de los del hub de innovación que les decía que analizamos. Aquí les quería solamente mostrar cómo es que se ve. En realidad así es como se ve esta estructura, es tridimensional. Estas herramientas de visualización, pues las hemos desarrollado nosotros y eso nos enorgullece porque nos facilita muchísimo avanzar en cuanto al estudio de redes sociales en medios sociales. Si yo, por ejemplo, esto estamos, la voy a explicar muy brevemente, no me quisiera concentrar aquí, pero básicamente lo que ustedes ven es todos los usuarios que siguen, insisto, que siguen a una cuenta que se llama Day by National, ¿no? Que es, en este caso, el de Hub de Innovación de Tijuana. Y cada bolita que ustedes ven es un usuario. Por ejemplo, aquí yo veo a este usuario que se llama Cara Sola, ¿no? Pues ese es el nombre que este usuario definió en Twitter. Así es su nombre público, obviamente. Toda esta información es de tipo público. Y yo puedo ver que existen también unos hilitos. Si los alcanzan a ver, pues son unos hilitos que conectan a los usuarios. Entonces, siguiendo en el caso de Cara Sola, si yo hago, me voy a quedar aquí, no sé si alcanzan a ver que solamente tiene un hilito. Es decir, Cara Sola, perdón, Cara Sola solamente se conecta con otro usuario. De hecho, si lo pongo así, puedo ver su foto de perfil. Todas estas que son métricas desde las ciencias de redes. Por ejemplo, el grado de salida. Les explico brevemente. El grado de salida es el número de aristas que me apuntan a otra cuenta que sigo. Recuerden que los sociogramas hablan específicamente de relaciones entre usuarios. Entonces, no es de que yo tuite algo y el otro también lo tuiteó retuits. No, no, no. En este caso es si yo sigo a este otro usuario que se llama Dandy de la Rosa, pues tengo grado de salida uno. Porque solamente hay un hilo que va de mí, o sea, Cara Sola siendo yo, hacia afuera, hacia Dandy de la Rosa, ¿no? Y, bueno, puedo usar, por ejemplo, o pues todo este tipo de metadatos que también se pueden analizar por separado. Y, bueno, pues este es solamente un ejemplo hacia el azar, ¿no? Pero lo relevante, pues también son conocer qué es lo que hace que se formen estos clusters, o clusters, si lo decimos en español. Cada color representa lo que nosotros hemos llamado una tribu, una tribu digital. Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando la maestra de Humanidades Digitales, pues por ahí hubo resistencia de parte de algunos profesores a que les llamáramos tribus digitales. Quizá, quizá, pues no estaban familiarizados con el tema, etcétera. Pero, bueno, parte del trabajo que hemos hecho nosotros, pues es también, a ver, investigar si ese término es el adecuado, ¿no? Y para eso también hay muchísima literatura que nos permite argumentar que efectivamente les podemos llamar tribus digitales. En la noción postmoderna de la tribu, por supuesto, que hace un pequeño guiño hacia el trabajo del sociólogo Michel Maffesoli, y, pues, él habló de las tribus postmodernas, en gran escala, tampoco me quiero meter ahí. Pero, bueno, varios autores han tomado, pues, una especie de adjudicación para hablar de este fenómeno de que nos solemos agrupar en temas efímeros y que, claro, que son muy maleables, son grupos de afinidades colectivas, pero que, a final de cuentas, si están en lo digital y responden, en este caso, a una afinidad colectiva que sucede en un entorno digital, pues se le puede llamar tribus digitales. No, para eso les puedo también ofertir más biografía. Pero, bueno, regresando al tema. Cada uno de estos clústeres es una tribu. En este momento, el equipo no lo ha analizado, pero, bueno, por eso se llama tribu 1, tribu 2. Generalmente les ponemos un nombre. Y lo que nuestro desarrollo nos dice es, bueno, estos usuarios de aquí comparten algo que es diferente a los de acá. Quienes hacen este trabajo de segmentación, en realidad son los mismos usuarios. No es, no es, no intervenimos nosotros. Nosotros analizamos el total de la comunidad digital, pero este trabajo, pues, los hace un algoritmo que los segmenta con base en la proximidad que tienen los vínculos de seguimiento mutuo, insisto. Es diferente a este, diferente a este, etcétera. Entonces, también es importante señalar que existen diferentes nodos. O sea, el tamaño de los nodos, por ejemplo, de este de acá, pues, es muy diferente al que les mostraba en el inicio, ¿no? Son nodos que tienen más conexiones. Si se fijan, incluso un usuario de una tribu se puede conectar con de otras tribus. Por ejemplo, aquí vemos que este usuario se conecta con miembros de la tribu de color azul o amarilla, etcétera. No son algo que solamente pertenezcamos a una tribu, etcétera. Bueno, todo esto se los expongo porque esta sería la primera identidad algorítmica de algo que está relacionado con Tijuana, que es este hub de innovación tan importante para Tijuana. Acá está, por ejemplo, otro usuario. Entonces, la primera identidad algorítmica responde a las redes que se tejen en los medios sociales. Esto, ahí dejaría el ejercicio de los sociogramos. Por supuesto, también lo podemos hacer en Instagram y en otros medios. Aquí no está en tercera dimensión, pero, pues, es la misma comunidad, pero en su cuenta de Instagram. Y así se mira. Ahora, pasando al tema de las narrativas, esta cita de Paul Lurich nos gusta mucho porque dice, los datos no hablan por sí mismos, los datos deben ser narrados. Fíjense que cuando tenemos un cliente, generalmente, hace mucho, pues, nos pensaban como una empresa de Big Data y siempre nos hemos desmarcado de eso. Claro que trabajamos con Big Data. Y miren, la definición que tenemos de Big Data es qué fichero de datos que no quepa en un Excel. Si lo puedes trabajar en un Excel, y como lo que comentaba Lupita al inicio, si te cabe en un Excel, pues, no lo consideramos Big Data. Si ya necesitas, como en nuestro caso, computadoras virtuales que procesen datos porque, pues, un equipo físico no lo puede hacer, entonces, sí es Big Data. Y a veces nos contrataban por eso. Nos decían, ah, es que ustedes hacen Big Data y es lo de ahora y es una tendencia, ¿no? Eso se hace varios, varios años. Hasta que, pues, se dan cuenta que los datos, pues, no, no hablan por sí mismos. Los datos tienen que tener una narración para que aporten valor, en este caso, comercial o de marketing o de entendimiento de las audiencias. Algo que aprendimos en los cursos del doctor Alejandro Martín, del doctor Manuel, etcétera, pues, es esto de Gaby, de varios profesores que lo veíamos en la maestría, pues, es empezar a analizar también estas imágenes y empezar a hacer minerías de las palabras clave, ¿no?, utilizando R. Y esto es algo que, pues, sí, en cuanto iba aprendiendo, iba viendo R, pues, por aquí también se puede aplicar, etcétera, etcétera. Si ya tenemos las, por ejemplo, las biografías, ¿no?, de los usuarios que hemos minado para, en este caso, hablar de Tijuana, pues, también podemos ver estas palabras claves de sus biografías y ver, por ejemplo, que muchos de los que siguen a estas cuentas, pues, se dedican a marketing digital, viven en San Diego, viven en Baja California, etcétera, y son algunas de las palabras claves que nos dicen, nos permiten hacer una lectura distante o hablar de eso más adelante sobre quiénes son nuestros usuarios. El tema de lectura distante, pues, también, yo creo que muchos de nosotros nos expusimos por primera vez hasta a la lectura distante durante la maestría en Humanidades Digitales, y a mí me gusta explicarlo así, yo sé que así no lo aprendimos, pero bueno, yo soy fan de Los Simpsons desde hace muchos años, y algo pasó que a partir de la temporada 12, la 13, pues, se hicieron muy malos, la verdad es que Los Simpsons ya no puedo verlos tan malos que están, ya no me hacen reír, ya no me entretienen, y eso empezó a pasar hace mucho, si ustedes son fans de Los Simpsons van a darme la razón, probablemente, pero hay una visualización bien bonita que lo que hace es, bueno, pues, le preguntaron a muchos de los fans, específicamente de Los Simpsons, que rankearan todas las temporadas de acuerdo a un número que va del cero, que es pésimo, está malísimo esto, al 10, que es este capítulo, es excelente, brillante, me encantó, y sobre eso, pues, se hizo, está como modo de bloquecitos, que yo sé que en términos muy puntuales, no es lectura distante, pero, pues, nos sirve para explicar a qué nos requerimos por lectura distante, en realidad, lo que están haciendo estos fans es darnos, y por esta visualización es darnos, bueno, pues, una idea de en dónde empezaron, empezaron a descomponerse, por así decirlo, Los Simpsons, y efectivamente, pues, es de la temporada 12-13, en donde empezaron a haber más números amarillos y rojos, ya no había tantos verdes, y esto, pues, nos permite, en vez de hacer una recapitulación de todos los capítulos de Los Simpsons, bueno, pues, estamos haciendo una lectura distante de este rating de todos los capítulos y todas las temporadas que han tenido, lo mismo nosotros lo aplicamos en este caso a 55,823 imágenes geotiquetadas en Tijuana, aquí quiero hacer una acotación metodológica, porque lo que estamos analizando no son los hashtags, que acompañan las imágenes, o sea, no es una imagen en Instagram o en Google que tenga un hashtag que diga Tijuana, sino son imágenes geoetiquetadas, ¿qué quiere decir eso? Que lo que hace que el metadato valioso para que aparezca aquí en este corpus, es que allá tenga esta metaetiqueta o etiqueta que dice que está en Tijuana, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permitió identificar estas 55,823 imágenes, y las analizamos también con esta, bueno, no las analizamos, las plasmamos en esta forma, que es la vista de mosaico, que también, pues, yo aprendí específicamente durante la maestría, y no revela mucho, en realidad los patrones de colores, y pues no revela mucho, no hay mucho que se pueda analizar por ahí, más que hay algunos, algunas manchitas que nos dicen, pues esto fue una campaña, esto fue, fueron bots que publicaron estas imágenes en diversas ocasiones, pero lo que hicimos fue ponerle un filtro de visión algorítmica, me han comentado colegas que también en algunos de los seminarios han hablado sobre la visión algorítmica, me parece algo bien bonito y muy relevante, que hacer con estas imágenes, y lo que aprendimos fue, pues básicamente es que seguimos haciendo lo mismo, estamos buscando las interfaces adecuadas para dejar nuestra identidad plasmada, y ahora, pues antes tenía la piedra, pero pues ahora tenemos Instagram, y ahí podemos decir, bueno, estuve aquí, y de esta forma, ¿no? Estuve, entonces, pues se me hace una, una, una bonita forma de completar esta pieza, de que seguimos siendo, pues básicamente los mismos que hemos sido desde hace 200 mil años, con la visión algorítmica, y acomodando un poco las imágenes, empezamos a detectar, bueno, había muchísimos platillos de comida en Tijuana, había muchísimos panes, de los panes característicos de Tijuana, y había elementos de la gastronomía del norte, que pues no son comunes acá, por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Encontramos que hay muchos lugares que se repiten, por ejemplo, este es el CECUT, y hay miles de imágenes del CECUT, o sea, en realidad, cuando estos usuarios, que también viene mucho de Google, estos usuarios llegan y dicen, bueno, pues yo estuve en Tijuana, muchas imágenes son del CECUT, entonces, es decirles, oigan, pues hay una identidad algorítmica, de Tijuana, que se dedica específicamente al CECUT, o sea, el CECUT, sí es parte importante, de la identidad tijuana, visto desde las personas que visitan Tijuana, y deciden que el CECUT, es demasiado importante, y que se tienen que tomar una fotografía, y además socializarla, propagarla por, por los medios sociales, acá están las imágenes del CECUT, así que, aquí sí la vista, en mosaico, nos permite ver, pues aquí específicamente, pues que sí son muchísimas imágenes del CECUT, también las actividades que hacen las personas en Tijuana, vimos muchísimas personas que se dedican a las uñas, por ejemplo, a poner uñas, a pintarlas, etcétera, salones de belleza, y es una actividad comercial que tiene mucha performatividad, entonces también esto es un dato muy interesante, y con la visión de computadora, empezamos a, pues esta es la primera extracción, y la pusimos como una visualización de nueve palabras, que dice retratos, selfie, pues sí, pero aparece también negocio, aparece moda, justamente por todas las imágenes que vimos, que estaban, que aparecían estas personas que se dedican al tema de, de la estética y la belleza, entonces también aparece arquitectura, también por el tema del CECUT, y todos los edificios que se retrataron, que en muchos casos son museos, no hay muchos rascacielos en Tijuana, entonces, pues hay, hay muchos museos, pero por ejemplo, pues aparece cielo, no, pues también está la parte de, de un poco de desierto, playa, etcétera, y esto es algo bien interesante, porque también con visión algorítmica, o visión de computadora, podemos encontrar de las imágenes, cuáles son las marcas que aparecen, y bueno, Nike fue una de las marcas que más aparece en las imágenes, Coca-Cola, pero también Aeroméxico, a nosotros que estamos en, en Guadalajara, nos llamó la atención, ver que la marca Tajín aparecía también ahí, de hecho Tajín, hemos trabajado con ellos, en alrededor de cinco proyectos, es una marca que nos gusta mucho, porque se ha vuelto un verdadero embajador, de la cultura mexicana, en el mundo, de hecho Dualip, acaba de publicar un video, en TikTok, en donde aparece, echándole Tajín a su, a su manzana, entonces bueno, pues es una marca que ha crecido mucho, y, y se nos hizo interesante que apareciera aquí, ¿no? Como también, en Tijuana aparece Tajín, pero fíjense de qué forma, en realidad, ¿qué aparece Tajín? esa imagen que ven a la izquierda, ahí aparece el logotipo, y bueno, pues la, la visión por computadora detectó, que era el logo de Tajín, pero pues en esta forma que, pues aquí no, no la consumimos, ese, ese producto, ni se vende en México, para empezar, entonces, nos llamó la atención, y pues gastronómicamente, tienen formas diferentes, de consumir, lo que aquí, pues lo ponemos a la jícama, O como Dualipa, a este, al pepinito, así, a la, a la, ¿no? Entonces, pues ahí, es con estos, perdón, con estos pitch rings, este, ahí, así lo consumen allá, que son gomitas, bueno, pues qué interesante, y del lado derecho, tenemos otra imagen, de este corpus, de más de 55 mil imágenes, que lo etiquetadas en Tijuana, aparece la botita, la botellita de Tajín, pero, pues es una cerveza, que tiene hasta camarones, y la cocapa, que esa sí es de, de Tijuana, entonces también es un emblema, de Tijuana, y otra vez, o sea, la gastronomía, con sus formas particulares, en Tijuana, pues cobra otra nueva identidad, otra forma de decodificar Tijuana, a partir de los, de los metadatos, datos y metadatos, que podemos obtener de lo digital, ¿no? Estos objetos, culturales, digitales, nativos, pero bueno, esta, pues no sé si llamarle michelada, no sé si tengo un nombre particular, con camarones, bueno, pues no sé si a ustedes se les antoja, pero bueno, pues allá sí les gusta, porque hay muchas imágenes como esta, y también vimos, cuál es la imagen, que tuvo más likes, este dato, es, es interesante, ahorita les voy a explicar por qué, de todas las 55 mil imágenes, geoetiquetadas en Tijuana, de hecho, si ustedes ven, este caso es Instagram, no es una foto de Google, pero, dice el usuario, John Bencomo, es un usuario, tipo público, es una, es una figura pública, por eso la mostramos, sin, sin distorsionar la carita ni nada, ahí dice abajo Tijuana, eso es a lo que me refiero con la geoetiqueta, que estas imágenes están geoetiquetadas, ahí tiene que aparecer Tijuana, ¿no? como que la referenciaron ahí, es el 15 de febrero de este año, y tuvo 76,185 me gustas, y lo que, lo que es importante, es bueno, él es pareja, bueno, pues de hecho ya esposo de, de este integrante del grupo firme, y yo en la audiencia que tuve ahí, en este, en este foro, tenía uno de los productores más importantes de México, que justamente él es de Mexicali, no es de Tijuana, pero, pero pues estuvo muy interesado en este dato, porque me dice, es que el grupo firme, sí es muy de aquí, y la gente sí lo valora muchísimo en Baja California, entonces me hace sentido que sea el grupo firme, algo importante, ¿no? Y que la gente de Tijuana, pues le guste el grupo firme, y siga la vida, en este caso la vida personal, de uno de sus integrantes, por poner una comparación, 76,185 me gustas tuvo aquí, pero si se fijan, uno de los equipos más emblemáticos de México, o uno de los más populares es el América, y esta foto, sí que tomamos más o menos en las mismas fechas, que es el 16 de febrero, esta imagen en Instagram también, para seguir con el mismo medio, recibió 64,174 me gustas, entonces, pues casi, o sea, 10,000 más, 12,000, alrededor de 12,000 likes más, tuvo la imagen inicial, ¿no? La de John Benconi, más que el América, que es un equipo muy importante en México, y en otros países, entonces, sí, claro, las interacciones, y nosotros somos los primeros en decirlo, los me gustas, pues, tienen también su forma de truquearse, pueden haber bots, pueden haber granjas de likes, sí, pero bueno, pues es relevante que, que con todas estas, entendiendo todos estos actantes que pueden estar ahí, que no necesariamente son, o expresan los gustos de los usuarios, pues, sí, es un número muy interesante por alcanzar, ¿no? Entonces, aquí cobra relevancia esto, y Tijuana ha visto desde otra forma de identidad, que es a través de, de su música regional. Por último, les dije que voy a hablar de las interfaces, ya con esto voy a cerrar, los, los tres temas que les dije, y, las interfaces son espacios de mediación, e interacción entre autor, texto y lector. Esta es una, una cita, a ver, pero bueno, voy a tomar un poquito ahorita, ya hay mucho tiempo hablando, esta es una cita de, de Carlos Alberto Escolari, pues, quien esté por aquí no es el familiar, pues, debería de ser un poco familiar, hay muchos textos, en particular, lo que él publica con Jenkins, sobre teorías transmedia, etcétera, pero su trabajo sobre las interfaces es, es muy bonito, la ecología de las, de los medios, también me gusta mucho, como, de mi formación también que, que tuve de, de comunicólogo. Entonces, bueno, pues, al hablar de interfaces es importante, pues, mencionarlo. Una interfaz bien diseñada, desaparece, y permite a los usuarios concentrarse en la teoría, que está realizando. O sea, esto quiere decir que no estamos concentrados, en este momento, por poner una, un ejemplo puntual, de que me están escuchando a través de una pantalla, en realidad, la, si están muy, muy, este, muy entrados en el tema, pues, no estén pensando todo el tiempo, ah, lo estoy viendo Alex, por una, por una computadora. Justamente, eso es una cosa que no se puede hacer bien, Yahoo, en estos, en estos temas de las, de los search engines, esta carrera que estuvo muy competida, a principios del año 2000, desde el 90, desde los 90, hasta el 2000, porque ya el 2000, pues, ya la declaró, o se declaró ganador a Google, pues, Yahoo no lo entendió, y si se fijan, la interfaz de búsqueda estaba llena de otros, pedazos de información. Lo que hizo Google fue simplificar la, la interfaz, para enfocarse en lo que el usuario quería, que era encontrar lo que estaba buscando, y por eso, pues, esta cajita, en blanco, así tal cual, pon lo que quieras encontrar, fue, fue una estrategia ganadora. Entonces, aquí, pues, la simplicidad jugó a favor de Google, específicamente, me tocó hasta la semana pasada, dándoles una capacitación, al equipo de VPs de Google, y, y, y muy padre también, porque me di cuenta que ellos están bien abiertos a la retroalimentación. Un dato que no es secreto, si no, no lo diría aquí, porque sé que esta no se está grabando, es que, para las personas, que se consideran generación Z, y eso también puede dar otra charla, deslegitimar el tema, generación Z, milena, etcétera, hay mucho etnocentrismo detrás de esos términos, pero bueno, para las personas que nacieron dentro de lo que conocemos como generación Z, ya Google no es la, la plataforma de búsquedas más importante, sino que es Instagram y TikTok. Entonces, ellos lo saben, Google lo sabe, y está, pues, buscando nuevas formas de, de enganchar con nuestros públicos más jóvenes, y bueno, se los cuento como un dato que a mí me parece muy interesante, que ya Google, a pesar de que esta innovación fue, pues, dice 99, pues, ahora se tiene que replantear muchas cosas, si quiere, eh, seguir siendo relevante para las nuevas generaciones. Bueno, esto me encantó, es de Panopticon Foundation, eh, y te dice, what you share, lo que compartes, what your behavior tells them, y what the machine thinks about you. Y, aquí, quizá lo vean muy chiquitos en sus pantallas, pero es, cada, detrás de cada, eh, pues, hashtag que utilizamos, de tweet, imagen que compartimos, etcétera, pues, hay ciertos metadatos que se comparten, y luego, esta fundación, como lo que quieren hacer es proteger mucho la, la privacidad, eh, y están apostándole a eso, pues, ahí te, te dice, ¿no? Lo que ellos empiezan a saber de ti, te empiezan a conocer, etcétera. Este es un, un tema bien polémico, y, y yo creo que también da para otra charla. Yo en lo particular, eh, considero que, desde que entramos en la, en el tema digital, es bien difícil, ya, pues, mantener anonimato, es, es muy difícil, eh, estar, eh, pues, con cierta privacidad. Yo creo que, ya, yo la doy por perdido, esa, esa lucha que ni siquiera siento que deba de luchar, si yo la doy por perdido, y, mejor, yo opto por, pues, saber que todo lo que comparta, ya, pues, No sé si ustedes comparten esta forma de verlo o no, pero, pues, con lo que, imagínense, con nuestra propia tecnología, con lo que hemos hecho, y, y hemos llegado, pues, a decir, este tema está muy delicado, y esto debería de protegerse un poco más, no es posible que las plataformas nos tengan la deriva. Bueno, eh, lo, lo comento porque, pues, nosotros también tenemos que tener cierto canon importante, que es el que nos traza el código de ética de sumar, en cuanto al manejo de datos de los, de lo que nosotros descargamos, qué tipo de información es sensible, qué tipo de información, eh, se considera público, y nosotros podemos aprender de eso, pues, es un tema que siempre va a estar en discusión, y esta fundación, Panopticon Foundation, pues, te dice, bueno, pues, esto es lo que ellos pueden saber de ti. Algo muy importante es el interaccionismo simbólico, que también esto lo aprendimos en antropología, particularmente, es como nuestras interacciones son, o pueden ser decodificadas desde los, desde los significados colectivos. Entonces, nuestras interacciones también pueden estar cargadas de significados. Por ejemplo, yo tengo un bebé que me tocó que naciera, pues, cuando estaba estudiando, ¿no? La maestría. Y al inicio se me hizo bien pesado, a mí y a mi esposa, eh, pero, pues, era interesante porque, pues, nació mi bebé, y, pues, yo lo veía que la mirada, pues, ni siquiera me fijaba los ojos, solamente lloraba, y no, pues, no era nada más que lloraba, y pedía comida, etcétera, cambio de pañal, y ya, pero no había un reward, o sea, no había, pues, a ver, este niño nomás llora, se duerme y ya está, ¿no? Y come y ya está. Conforme fue creciendo, y ahora de ocho meses, pues, oye, lo que me hizo que yo lo empezara a entender un poco mejor, o que lo empezara, a, pues, sí, a entender que tiene su personalidad, etcétera, fueron sus interacciones. La primera vez que me dio fijamente a los ojos, la primera sonrisa, la primera vez que tocó mi mano, y me apretó mi dedito, etcétera. Entonces, es igual acá, o sea, nuestras interacciones en lo digital, o sea, en entornos digitales, pues, van dando una pista de quiénes somos. Nuestra postura frente a la antropología digital, que también es laberíntica, por eso, la postura antropomedia, pues, es justamente muy aterrizada en el interaccionismo simbólico. Otra identidad de Tijuana, desde los algoritmos, justamente es la de los motores de búsqueda. Este ejercicio lo hicimos utilizando un simulador titiritero, una marioneta, que se llama Puppeteer, que nos dice, pues, cuáles son las consultas frecuentes sobre, en este caso, la keyword Tijuana. Y nosotros podemos poner ciertos variables en las consultas para, pues, no caer en estos sesos que de repente tienen, de que si se la consultan en Francia, por ejemplo, me van a dar diferentes resultados. Aquí le hicimos a ver qué es lo que las personas o los usuarios en Google encuentran o preguntan si ponen el keyword Tijuana. Entonces, desde México, esta es una visualización y del otro lado desde Estados Unidos. Les voy a enseñar varias de las más relevantes. Aquí se ve muy chiquitito, pero les voy a decir cuáles fueron las consultas más o las preguntas, en este caso, más frecuentes que hacen en México. Por ejemplo, ¿cómo es Tijuana para vivir? ¿Cuál cártel controla Tijuana? Y aquí esto otra vez, o sea, otra identidad de Tijuana o asociada a Tijuana, pues, ese es el tema de la violencia, ¿no? Aquí la gente, pues, sí lo preguntó, sí la pregunta, ¿por qué Tijuana es la frontera más visitada del mundo? ¿Por qué Tijuana es tan peligroso? Aquí estaba otro dato, pues, no muy bonito de compartir. ¿Por qué Tijuana es la ciudad más violenta del mundo? Pues, ¿Tijuana a qué estado pertenece? Pues, por ahí, algunos despistados que no saben a qué estado pertenece. Y todo esto, insisto, revela una cara o una identidad desde los algoritmos, en este caso, de la plataforma de búsquedas de Google, pero que sí hace que la, si yo estoy buscando esto, el quick search me va a poner, o sea, si yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué Tijuana? Y me va a completar. Es la ciudad más violenta del mundo. Ya me lo completas. Yo ni siquiera quiero preguntar eso. Yo tal vez voy a preguntar por qué Tijuana está bonito, pero me completa la búsqueda si tengo el quick search. o el instant service, perdón, me lo va a completar con eso. Yo voy a tener ya una idea, pues, no muy positiva sobre Tijuana. Y del lado de Estados Unidos, ¿Can I visit Tijuana right now? Es una de las consultas más frecuentes. ¿Can I visit Tijuana without a passport? Tijuana where locals eat. Esto, pues, es importante también. La cultura gastronómica en Tijuana es muy, muy vasta. Es algo que ha crecido bastante. Nos lo decían los empresarios de Tijuana. Hay mucho turismo que va solamente por el tema gastronómico. Y aquí las personas que están en Estados Unidos o los usuarios que están en Estados Unidos, pues, sí preguntan en dónde comen los locales. No están buscando, por ejemplo, el restaurante César, donde se inventó la ensalada César, por cierto. Pues, no lo están preguntando, pues, están buscando en dónde come la gente de Tijuana. Why Tijuana is so poor? Are Tijuana dentists safe? Es otro aspecto bien interesante que nosotros aprendimos aquí. Hay mucho turismo de personas de Estados Unidos que va a los dentistas a México porque es más económico tratar sus dientes en México. Pero la pregunta que hacen es si son profesionales o si son baratos, etcétera. Si no son seguros. Entonces, esto también da, podemos hacer una lectura súper interesante. Y who delivers Tijuana flats? Tijuana flats es uno de los comercios gastronómicos que más ha crecido. Es una especie de tortillas ahí que se pusieron de moda. Y también esto nos permite saber un poco las tendencias, en este caso gastronómica o de comida, pero que surgen a partir de estas interacciones sobre las personas, ¿no? Con la data que dejan, lo procesa los algoritmos. Y bueno, si hay muchas de esta data o de estos inputs, bueno, lo arroja de esa forma, ¿no? Como una consulta frecuente. Mejor que lo explique Jairoldi y Roca. Me gustó muchísimo leer este paper. Es muy reciente. Ellos nos dicen sobre cómo a nivel marketing y a la gente que le interesa el marketing aquí, bueno, yo sé que muchos son de, no están tan metidos, pero bueno, a quienes sí, por ejemplo, sé que Flora sí, a quienes les interese, este paper está muy padre porque nos dice, a ver, ya si hablas de marketing digital, ya olvídate de que tus campañas de Facebook, de Instagram, cómo vas a hacer anuncios, etcétera. Ya tienes que estar pensando en los algoritmos, porque sí, las marcas también pasan por esos filtros, ¿no? Por esa mediación. Y nos hablan de esta, de este recursive loop. No es nada que no, no conozcan. Simplemente que hay datos que le llaman no neutrality, no hay neutralidad en esos datos. Pasan por un input. Está el black box, que es la black box, es la caja negra, que pues es todos los algoritmos que no sabemos cómo funcionan, ni cuántos son, ni quién los programan, ni todos esos incógnitos que tenemos, y que si supiéramos, pues seríamos Google o podríamos hacer un desarrollo similar. Hay una opacidad ahí definitivamente. Y pues tienen un output o salen y dan una autoridad, ¿no? Es decir que muchas personas toman decisiones, incluso negocios, se van a Google Trends y ven, ah, pues yo pongo en Google Trends tendencias sobre moda, ¿no? Por ejemplo, Matilda, que le gusta el tema de la, de la moda, etcétera, historia de la moda. Y si nos fijamos solamente, imagínate que, que fuéramos a diseñar una pasarela y queremos conocer las tendencias en la moda y nos basamos en, en, en Google Trends. Bueno, pues en realidad le estamos confiriendo una autoridad a, a esas tendencias, ¿no? Y por eso ahí dice, pues que se toma una acción humana y luego se regresa en data. Esto se me hizo muy bonito y se los quería compartir también aquí. Este es el Recursive Loop. Y se complementa con esto, que es ya a nivel marquetero, por así llamarlo, pues de qué tenemos control y de qué no tenemos control. Entonces, pues sí tenemos que empezar a tratar de, de codificar cómo sucede esto. También hay una resistencia de los consumidores y también se trata de hackear el sistema, ¿no? a partir de, de estas representaciones que ahí llama Representing Consumers y Contesting Representations, que es a nivel de marketing. Les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con marketing, pero para que vean que aplica en otras esferas. Hay un movimiento importante sobre, sobre mujeres que son actualmente violentadas de diferentes formas. Pero, pero algo que hemos visto, por ejemplo, en la, en el medio social TikTok, es que los usuarios han encontrado que si hay muchas, comentarios, no, no likes, si hay muchos comentarios, eh, los algoritmos de TikTok empiezan a hacer que ese video, o esa pieza de contenido, se, eh, se distribuya a más personas, o sea, crezca su reach, o su alcance, como le llamamos. Entonces, eh, hay muchos comentarios y videos que hablan sobre denuncias públicas de mujeres que han sufrido violencia, o de amenazas, o sea, que están por sufrirlas, eh, que en las que ellos dicen, ellas dicen, eh, pues aquí me van a hacer esto, me amenazaron, bla, bla, entonces de ahí hay un factor de violencia, pues que está, lo están anunciando, y lo que hacen los usuarios es poner comentarios tipo, eh, comentario para interactuar, interactuando, ¿cuántos eran los reyes magos? Interactuando, ¿qué horas son? Interactuando, eh, ¿de qué color es el chaleco blanco de Napoleón? Y parece que si alguien hiciera una minería de los textos, diría, pues, ¿qué tiene que ver Napoleón? ¿qué tiene que ver la obra? O sea, se llevaría, pues, si se hiciera con él un análisis de esos textos, diría, ¿qué tiene que ver esto con el video? Pero en realidad lo están haciendo, porque ellos saben que en esta parte de hijack the system, bueno, va a ser que TikTok muestre ese contenido a más personas. Entonces, es una forma de apropiación del medio muy interesante, que definitivamente nosotros estamos de acuerdo en el que en marketing y en otros, en otras aplicaciones de todo esto, pues, sí tenemos que estar considerando. Y ya por último, esta cita sobre el giro incitativo de la tecnología, ya con esto voy a terminar, voy a presentar un caso muy breve. Estamos ante un giro incitativo de la tecnología, en donde el libre albedrío es afectado por los algoritmos y software. Ya esto también quien ha leído a Manovich, pues, lo sabe también con software, text, command, etcétera. Pero Eric Zadan nos habla mucho sobre todo el caso de Waze, ¿no? Él nos dice, bueno, pues Waze te puede decir según tú la ruta más rápida para llegar de punto A al punto B, pero, pues, ¿qué tal si eso en realidad no es así? Y tú estás haciéndole caso justamente a los algoritmos que calcularon eso, pero, pues, ¿cómo puedes probar que eso sea cierto, no? Si no hay determinados usuarios que han recorrido esas zonas antes, pues, estás tomando decisiones con base en algo que está equivocado y tú le estás confiriendo demasiada autoridad a este proceso. Ahí está el caso tal cual que les acabo de compartir. Entonces, de un lado es la misma ruta de Google Maps, la otra de Waze, no son, no son tan, tan parecidas, pero, bueno, le damos esa autoridad. Esto es otro ejercicio que hice ahí en esta presentación. Hay bandas, por ejemplo, Vasquez Sounds, no sé si se acuerdan de ellos, y esto es en Spotify, también podemos hacer algoritmos en Spotify. Realmente, perdón, podemos hacer esos programas en diferentes medios. En este caso es de Spotify, ya les había mostrado uno de Twitter, y les mostré otro de Instagram. Y esto es algo muy bonito porque los sociogramas que nosotros analizamos en Spotify, pues, nos dicen cómo se relacionan los sistemas de recomendación de Spotify basándose en los artistas que aparecen, ¿no? Y que nosotros decidimos seguir o no. Entonces, ahí está Vasquez Sounds y se relaciona, pues, con Rake, se relaciona con Benny, Barra, con Hatch, etcétera. Y Spotify dice, pues, si a este usuario le gustan estas bandas, le voy a recomendar estas otras, ¿no? Basada en sus intereses. Y al final de cuentas, esto también se puede mapear desde un sociograma. Ya por último, esto está súper chiquitito. De hecho, lo tenemos publicado en nuestro blog en Antropomedia, por si lo quieren visitar o ver en grande. Y son todos los algoritmos que tienen alguna injerencia actual sobre nosotros. ¿Quién los implementa? La mayoría son de Google. La ubicación, muchos son a nivel mundial, pero pues claro que hay otros que en Estados Unidos solamente, en Europa, en países de Europa, etcétera. Y en qué aspecto, pues, tiene un riesgo, una amenaza. Y la mayoría se van a hacer una discriminación socioeconómica. Piensen en que también están aquí, pues, plataformas de pagos, Mastercard, Visa, etcétera. Y también ellos tienen sus algoritmos y también ellos toman decisiones con que, con base en a quién les vamos a mostrar cierta publicidad o no. Y a veces estas identidades de nosotros, ya no estoy hablando de Tijuana, estas identidades de nosotros, pues, si nos pesan o nos ayudan. Que me regreso mucho a lo que les decía al inicio. Si yo estoy en una condición en donde no tengo muchas avenidas para conectarme con el mundo, es muy difícil escapar de ahí. Por eso el tema de la pobreza, pues, no es de que le eches ganas y échale ganas y va a salir adelante. Pues, a ver, si hay una estructura y una superestructura que, pues, es casi imposible salir de ahí. Bueno, pues, el problema justamente es desde ahí estructural. Y, bueno, hay muchos que son de discriminación racial, etcétera. Y, y bueno, esta es una, una visualización que hicimos con base en, en un gran trabajo que ha hecho, Ethics Foundation, en donde se habla de todas las implicaciones que tienen. Con la UNESCO, por ejemplo, actualmente nosotros estamos, yo personalmente soy mentor en la UNESCO del programa de antropología digital, pero estamos trabajando también con ellos a nivel antropomedia para, para tratar de hacer esta agenda que está aquí. O sea, lo que, y esto es una, una imagen pública de lo que se pretende hacer desde la UNESCO como un esfuerzo para, para tomar la antropología digital como una forma de, de terminar con muchas de las, de las problemáticas de impacto social que hay actualmente. Y que no hay una conversación, pues, muy puntual que, que esté hablando o que esté abordando estos temas a nivel internacional. Imagínense a nivel nacional, no creo que haya mucho, imagínense a nivel internacional, tampoco hay. Entonces, por ejemplo, el tema de los, de los, de los abrimos que no están regulados, eh, las, las nuevas expresiones de las plataformas, lo que les decía, oye, pues, la gente ya está encontrando formas de hacer que, de aprovechar TikTok para denuncia social, de, de, de temas de violencia, etcétera. Eh, y, y todo esto, no las, la brecha que se ha abierto a partir de la pandemia, eh, que hay muchas personas que no tienen acceso a, 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 al tema digital o a tecnologías digitales. Bueno, pues, las ha alienado en cierta forma cómo esto impacta. Entonces, pues, la antropología digital definitivamente tiene un rol importante que, que jugar. Y lo que tratamos de hacer del UNESCO es, primero, empezarlo a, a platicar, eh, hacer que las, que los tomadores de decisiones en los gobiernos y en las organizaciones no gubernamentales lo empiecen a incorporar también en sus agendas para mostrar que, pues, si estamos haciéndonos una sociedad, eh, digital, hiperconectada, bueno, pues, estos son temas de los que debemos de hablar, ¿no? Ya por último voy a platicar este caso de estudio y ya con esto voy a cerrar. Eh, esto es algo que, que hicimos para Tucson y algo que encontramos con ellos es que Tucson es una, es una ciudad, eh, pues, que está en Arizona, en Estados Unidos, pero lo que querían era construir un posicionamiento, eh, a partir de, de cómo se representa Tucson desde sus identidades algorítmicas. Así es como, eh, la ciudad de Tucson tiene su propio sitio en, en, en diferentes medios, en este caso es de Facebook y, pues, ellos están súper orgullosos de, del, del saguaro que es esta, este cactus ahí que, que ponen como emblema. Y lo que empezamos a ver, número uno, es que la gente de Tucson es bien, eh, orgullosa de ser de Tucson, de ser de ahí. Y empezamos a hacer este trabajo también de minería de imágenes etiquetadas y encontramos que el pan es un emblema importantísimo para los Tucsonians. Así fue como dimos con Don Guerra, que Don Guerra, pues, aquí, de hecho, ya, eh, pues, ya se hizo una figura pública, ya el New York Times le dedicó un, un reportaje en, en plana completa, de, coale su historia y cómo el pan, eh, que él hace, que él, que él, eh, pues, pues, con una receta tradicional mexicana, eh, bueno, él es mexicano y después se fue a, a Tucson a vivir, pues, representa muchos de los, de los elementos de, de estas nuevas generaciones que están en Tucson, ¿no? En particular con las raíces tanto indígenas, de los, de los indígenas o de indios yaquis, de los pueblos autóctonos de ahí, de los yaquis, eh, la identidad latina y cómo el pan, pues, es un emblema, ¿no? A partir de los procesos que, que él hace. Entonces fue, pues, muy importante entenderlo, eh, para, para la marca o la, la identidad colectiva de, de Tucson. Acá vemos también, pues, cuáles son los puntos que más, eh, se representan y se propagan en los medios sociales sobre Tucson, que en particular, pues, estas estéticas de arte urbano, estas manifestaciones de arte urbano de Tucson. Y, pues, así, la, el, justamente, quienes están encargados de, de la marca Tucson como destino, pues, tienen que aprender, ¿no? Y, bueno, pues, uno de los resultados que se obtuvieron, eh, fue, número uno, que se considera Tucson, que muchos ni siquiera conocían antes, bueno, como uno de los principales lugares para viajar en 2021, por la revista Travel and Leisure, eh, una de las ciudades mejor posicionadas para viajar, para recuperarse del coronavirus. Y todo esto, pues, fue a raíz de entender cuáles son las, las partes que se deben de comunicar a nivel comunicación, eh, llamémosle comercial, porque, pues, a final de cuentas, si hay un interés comercial detrás de esto, eh, para incentivar el turismo en Tucson, ¿qué es lo que sí debemos expresar? Y esto se los decimos a las personas de Tijuana y de, de Baja California, pues, ¿cuál, qué sí debo de, de, de yo comunicar sobre, sobre mi destino, ¿no? Y ya con eso termino la charla, eh, los datos no son el nuevo petróleo, como muchas veces vemos en nuestros clientes, son la nueva tierra que hay que cultivar y proteger, no solamente cultivar, sino también proteger. Eh, el tema de los datos, insisto, da para otra charla, hablar de, de, el tema de la privacidad, del tema de, de si realmente estamos expuestos, de si no, si nos beneficia, el hecho de que nos vayan haciendo perfilamientos, estas plataformas o no, eh, muchos podemos decir, bueno, pues yo he aprendido de, de mis interacciones, pues yo he aprendido cosas, o sea, me meto en Instagram y ya lo que me pautan, pues sí me interesa, ¿no? Justamente por estos perfilamientos, pero hay quien diga, no, pues al contrario, esto está fatal y tienes que, tú decidir si quieres preservar tu, tu, tu privacidad o no. Es un tema muy, muy amplio, pero definitivamente sí tenemos que hablar de él. Eh, y la, en estas conversaciones, pues es en donde se puede hacer una verdadera injerencia. En este caso, yo les preguntaba, ¿cómo podemos conocer, proteger y optimizar las identidades algoritmicas, no solo de Tijuana, sino de Baja California y de México en general? Cuando los extranjeros, eh, por ejemplo, en este caso Manuel, que, que, pues, es de otro país, pero pues ya, ya está instalado acá, pues cuando buscaba México, ¿qué le aparecía? Le aparecía también el tema de la violencia. ¿Eso cómo puede construir una imagen o más precisa o muy equivocada? De nuestro país. ¿Hay alguien que se esté preocupando por eso? Eh, en este caso vivimos solamente Tijuana y, y así como un destino, les platicé el caso de Tucson también. ¿Pero qué tal si cambiamos esto y ponémonos su nombre? Hay algunos temas que estén vinculados a nuestra identidad personal, que no quisiéramos que estén ahí. ¿Nos afecta, nos perjudica? Esa foto que nos tomaron en la secundaria, que no nos encanta, que alguien la subió y está pública en el Facebook de alguien, deseamos que la borraran, pero si busca mi nombre aparece ahí. ¿Eso afecta la, la, la identidad, eh, que yo trato de cuidar a, a, a tanto, a día con día? Bueno, pues yo creo que esas son las preguntas que nos llevamos. Y pues ahora sí, les quiero agradecer, eh, su atención. Y pues nada, con esta cita termino, que es el primer paso a reconocer que nada existe hasta que se conecta con algo. Esta, esta cita también una vez me cayó por serendipia. Y es eso, nada existe hasta que se conecta con algo. Y piénsenlo, nosotros no existiríamos si nuestros padres no se hubieran conectado, porque además los, pues hay, de ciertas formas se conectaron. Eh, nuestros nombres no existen si alguien no los pronuncia. Eh, nuestras, nuestro trabajo no existiría si no hubiera conexiones. O sea, en realidad nada existe hasta que se conecta con algo. Y pues les agradezco su tiempo y haber conectado conmigo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Alex, pues se demuestra que efectivamente Alejandro Servín era uno de los alumnos aventajados de, de nuestro curso primero de maestría en humanidades digitales. Y bueno, estoy seguro de que muchos de ustedes tienen muchas dudas, preguntas o comentarios para hacerle. Entonces vamos a empezar. Claudio, por ejemplo, que tienes levantada la mano. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Este, muchas gracias Alex por tu presentación. yo vengo del campo de los museos y me pareció muy interesante. Bueno, el análisis de datos y de metadatos y lo de, bueno, me pareció algo muy muy interesante como aportación, como casos de estudio y lo de Tijuana, este, los emblemas de la ciudad, la parte cultural. y bueno, a mí me llamó mucho la atención, este, ¿cómo es que te acercaste o cómo te llamaron para esta asesoría de la UNESCO? Porque, bueno, lo pienso porque yo trabajaba, bueno, trabajé 12 años en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México. Acabo de empezar ahora el programa de, de este, el doctorado en estudios humanísticos. Y yo lo que noto de este tipo de instituciones, no solo a nivel México, sino internacional, es este, pues que en realidad son estructuras muy conservadoras todavía, no solo en cuanto a la definición de conceptos, sino también este, como la aceptación de medios. o sea, siguen siendo muy conservadores en cuanto a, este, nuevas tecnologías, nuevos medios, nuevas formas de producir, arte digital, si se adquieren o no esto, este tipo de obras, si deben ser patrimonio o no. Y te pongo un ejemplo, bueno, ahorita me, este, ojalá que me puedas contestar, cómo te hicieron esta invitación. La semana pasada fue el congreso de ICOM, y bueno, una de, bueno, es el Instituto de Museos, bueno, el Instituto Internacional de, el Consejo Internacional de Museos, y bueno, una de las grandes aportaciones de esta edición, 2022, fue la redefinición, o la revisión de la definición de museo. y este, y bueno, a eso, a eso, a eso es a lo que voy. Si tienen que pasar 15 o 20 años para poder incluir nuevos términos, que por ejemplo, ahorita están hablando de diversidad, sustentabilidad, y varios términos que salieron a flote con el tema de, de la pandemia, este, la inequidad de, de, no solo de género, sino de, de etnia, y de un montón de controversias, ¿cómo ves tú, si tú tienes esta, esta invitación como, a la parte de antropología digital, ¿cómo crees que debería cortarse estos periodos, en los que se tiene que revisar estas definiciones, y realmente acercarnos o aproximarnos a un futuro, a cosas que ya estamos, este, realmente viviendo? Gracias Claudio. Mira, me encanta que me expongas tu caso, eh, hace, no me acuerdo cuántos años exactamente, pero ya te voy a pasar ahora la liga para, para este video. Me tocó dar una, una conferencia justamente en, en el Museo de las Artes, acá en Guadaljar. Justamente era, un encuentro de, de personas que están en museos, de, a nivel internacional, entonces hablé de personas de Argentina, de Brasil, etcétera, y todos estaban en el tema de museos, y les hablé de antropología digital aplicada en museos, y, y, y está padre, te voy a poner acá la liga a esa, a esa charla para que la, la veas, pero justamente lo que les inquietó más, fue, eh, cómo, eh, actualmente, se pueden hacer recorridos, eh, de diferentes formas, por galerías, eh, digitales, etcétera, y ellos, como que en ese momento todavía no lo, no lo, pues no veían el peso tan fuerte, después me encontré a varias personas que asistieron a esa charla, me tocó encontrarlas en otro, en otro evento de la Universidad de Guadalajara, y, y me decían, oye, pues ya viste que el Museo del Prado, es de los mejores en TikTok, y que tiene, quién sabe qué, y hacen un recorrido padrísimo, y hacen TikToks ahí dentro del Museo del Prado, qué padre, nosotros eso, tú me lo dijiste hace muchos años, etcétera, y el tema es que yo veo mucha problemática en la implementación, en realidad, siento que es donde más atora en implementar y en estar experimentando con todo aquello que se pueda, pues que pueda permitir experimentar el Museo de diferentes formas, como que no hay mucha apertura específicamente, quizá porque las estructuras ya están, pues no sé si algo, no quiero usar una palabra que no sea la más precisa, pero, pero sí siento que hay mucha resistencia a nivel directivo en eso, y quienes lo hacen, pues les va bien, ¿por qué? Pues porque no hay mucho todavía, es un buen tiempo para experimentar, entonces, mira, te voy a contestar mejor con la charla, ahí se las puse en la liga, no es muy larga, pero, pero, y definitivamente ya no me veo así, yo creo que, a ver, déjame ver la fecha, pero fue de 2017, entonces, bueno, sí, sí cambia, yo creo que esto de la paternidad me cambió, pero, pero bueno, eso, la bronca yo la veo en la implementación, es un nosatora, puede haber muchísimas buenas ideas, pero no se ejecutan por esta, esta resistencia que no sé a qué se deba, y la parte del UNESCO nos contactaron, porque desde UNESCO París, se formó esta agenda de, de varias personas que están, no solamente en antropología digital, sino en tecnoantropología, específicamente en Dinamarca, y tuvieron gran influencia, en, en que la UNESCO pusiera esto como una agenda, y, pues reclutaron a diversas personas, al momento, en ese momento, pues yo, yo era el único latinoamericano, ahora ya, ya se han incorporado más personas de, de, de América Latina, pero, este, pues eso es tal cual, apenas se está gestando, el año pasado hicimos varias actividades, y este año ya en particular, si se está trabajando ya en, en una serie de talleres, eh, y en tener un, un, pues un compilado de buenas prácticas, que se van a publicar este año también, pues bueno, para que por ahí también estés pendiente de, de eso, y te puedas llevar a algún evaluador. Muchas gracias, había por aquí una pregunta en el chat, que decía, Noe Martínez, el análisis se enfoca en la red, en la red social de Tijuana, no en la ciudad de Tijuana, correcto, mi pregunta es, ¿qué recomendaciones tienes para mejorar la calidad, de los datos que se analizan, y luego, ¿qué marco framework, en estructura, recomiendas utilizar? Perfecto, mira Noe, el, el sociograma, el que presenté en tercera dimensión, ese es de la, en este caso de, del hub de innovación de Tijuana, no es de la ciudad de Tijuana, pues es un hub de innovación, que tiene una cuenta en, en, en este caso en, en Instagram, eh, y, pues eso es lo que nosotros analizamos, así nosotros tomamos ese Instagram, el de Twitter, el de Facebook, el de TikTok, donde tengan presencia, y empezamos a ver cada uno, cuáles son las similitudes, eh, y las diferencias, eh, el marco referencial, o bueno, esos, mira, los sociogramas son un mapa, eso, velo así, no es un entregable final, no es un libro preciso, tal cual es un mapa, entonces, te lo voy a poner así, si tú vas a una ciudad que no conoces, y tú quieres conocerla, bueno, pues si un mapa te ayuda, sí, claro, y te ayuda, es, es lo mismo acá, eh, un sociograma te ayuda a tenerlo, sí, sí, te ayuda, y, eh, esa es solamente la parte de los, como, por si llamarlo, de los entramados, o sociotécnicos, ¿no? Después nosotros tenemos que ver las diferencias entre las tribus, y tomamos a usuarios que pertenecen a esas tribus, y que son los articuladores, y los entrevistamos, y hacemos ejercicios de navegación acompañada con ellos, y, you name it, o sea, cualquier, cualquier tema que se quiera profundizar, verdaderamente, para tener la película un poco más completa, no digo completa, es imposible, pues tenemos que interpelarnos, entonces, con ellos son los que justamente, si ya veo que es de la tribu, por ejemplo, de los, eh, de los museos, y, es toda una tribu de personas, que está en el mundo de los museos, pues yo voy a tomar a varios de ellos, que son los más conectados, y la agenda va a versar sobre, oye, platícame del SECUT, platícame, ¿por qué tiene tanto peso en Tijuana? ¿Tú por qué crees que tiene peso el SECUT en Tijuana? ¿Qué, cuál es tu experiencia sobre las personas que visitan los museos en Tijuana? Ya la agenda, eh, o la, o sí, pues la agenda de las entrevistas, tiene ciertos matices sobre la tribu a la que estas personas pertenecen, y además son hiperconectores, entonces eso lo vemos nosotros como una innovación metodológica, pero que sí ayuda a ser un poco más, más preciso el tema de lo que muchos llaman etnografía digital, por ejemplo. Gracias, gracias por la respuesta, sí, mi, mi, mi punto, o mi inquietud, es más que nada, por ejemplo, se pueden generar estos mapas de palabras que se repiten en redes sociales, que no representan una realidad, pero por ejemplo, nos ponías el ejemplo, por ejemplo, de las uñas, ¿no? pero si yo, si yo busco, en Inegi, me pongo a revisar por tipo de negocio, en la base de datos, por tipo de, de clúster, que también mencionas, yo puedo obtener clústeres con los datos de la Inegi, sin necesidad de ir a una red social, pues, ¿cuál es la ventaja? que tú, que tú me dirías, es mejor usar la, la, el análisis de la red, red social, o como, como lo podría plantear un gobierno, porque ahí, ahí como que nos podemos ir con la, con la, pues sí, con, de que la etnografía digital, tiene ventajas, pero cuando tienes datos, más, precisos, creo que la otra forma pudiera, ser otro camino, que no, que no hay que perder de vista, ¿no? Claro, bueno, eso, tal cual, eh, importa el, el objetivo de investigación presente, si tu objetivo de investigación es, ver cuál es el tipo de negocios, eh, más representativos, o, para la economía de Tijuana, pues definitivamente tienes que, con ese objetivo, de investigación, pues tienes que seleccionar, qué instancia, tienen los datos que estás buscando, ¿no? En este caso, lo que muestran las imágenes de Instagram, son performativas, es decir, yo me muestro, en las actividades, que desempeño, pero el framework, no es, el tipo de negocios, que existen en Tijuana, recuerden que el framework, es Tijuana, imágenes de Tijuana, entonces, se puede dar una lectura, como bueno, de las imágenes, que existen de Tijuana, la mayoría son personas, que están trabajando, y se muestran, muestran su trabajo, y lo propagan, geoetiquetándolo en Tijuana, hasta ahí el dato, ¿no? y me sirve para ciertas cosas, como la visibilidad, de estos, de estos ejemplos, en el caso de Tucson, pues la gente aparecía comiendo pan, ahí no aparecían trabajando, aparecía comiendo pan, y muy orgullosos del pan que comen, entonces, no hubiera, si te fijas, la misma metodología, o técnica, mejor dicho, no hubiera aplicado, para responder a la pregunta, de cuáles son las actividades, que, económicamente, representativas de la ciudad, entonces, pues sí, siempre depende del objetivo de investigación, si esa fuera la pregunta, pues por supuesto, sería interesantísimo, triangular todas las fuentes, ¿no? eso, las que tengas disponibles, y, y pues hacer el trabajo, con base en esas perspectivas trianguladas, creo que enriquecería muchísimo, tu resultado. Gracias. Muchas gracias Alex, a ver, tenía un par de preguntas, yo que te quería, que te quería hacer, una de ellas es, la de cómo has, cómo has hecho lo de la visión computacional, ¿no? Porque he visto que ponías ahí, 55 mil imágenes, y que entiendo, que luego, las nubes de palabras, eran resultado, digamos, de las etiquetas, que, un computer vision, hacía, sobre esas imágenes, eso lo has hecho con Google, lo han hecho, por curiosidad, Lo han hecho con Google, con la máquina de Google, de computer vision, o, no, lo hicimos con Azure, con Microsoft Azure, ah, fíjate que está bien interesante, sí, con Azure, lo que permite, lo que nos gusta, es que, ellos ya tienen, les puedes decir, a ver, esta es una imagen, es un corpus de palabras, pero, 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 que están, dentro de, la temática de turismo, y, tienen ya diferentes categorías, construyes, o tú puedes construir, nuevas categorías, pero, ya, ya te marca, como, o sea, te ayudan con esa, con esa parte, sí, también es importante señalar, que es de paga, y, y, bueno, este caso, pues, son fondos de que nuestros clientes nos dan, pero, eso ha sido una, una maravilla de solución, utilizar Azure, y, ya, la parte del procesamiento, las nubes de palabras, etcétera, pues, eso ya es, con, con R, o sea, eso sí, 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 pero, 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 te, te descargas y tal cual, las, este, cada imagen, y te pone la lectura, tal cual, y, incluso, con tecnología OCR, te transcribe, si, por ejemplo, alguien trae una playera que diga Nike, te lo hace, ese texto, y te lo da en otra celda, por separar, entonces, sí está muy interesante, esa solución, y, y bueno, pues, a nosotros nos ha resultado fascinante, para este tipo de proyectos. Qué bien, sí, no, me imaginaba que así, que había sido una máquina de ese tipo, tipo, pues, eso, un servicio de Google, de pago, o, pues, sí, no, no, no pensé en Microsoft, pero, pero muy bien, muy bien, muy interesante, y muy, muy lógico también, nada, y ya como pregunta, más conceptual, es esto de que, claro, dices, has mencionado lo de las tribus urbanas, bueno, no urbanas, tribus digitales, en este caso, y, y bueno, y efectivamente, pues, hay muchos rasgos, digamos, en la, ¿no?, que nos permiten hablar de tribus, por todo esto, pues, empezando por, digamos, ese carácter más espontáneo, y más, digamos, distribuido, y, y, identitario, hasta cierto punto, en fin, toda esa, una serie de características, ¿no?, pero la pregunta va más bien por el tema de, implica también que haya tribus en las redes sociales, pues, que hay como un comportamiento, pues, más instintivo, más impulsivo, más, ¿no?, como con todo lo que conlleva tribu, ¿no?, en el, en el sentido de primitivo, si quieres, ¿no?, eso implica entonces, o sea, eso explica también que los comportamientos, o sea, tiene también un lado negativo en los comportamientos, y, por tanto, puede explicar, pues, todo esto de, la, el carácter irreflexivo de las redes sociales, ¿no?, la polarización de las redes sociales, como que lo primitivo es también más polar, más, que, pues eso, que no reflexiona, que, que insulta, o sea, todo este tipo de características se podrían explicar también, o están incluidas en el concepto tribal, digamos, de la red social. Si están incluidas, y, a ver, te voy a decir una cosa, la pregunta anterior que omití, hice un trabajo final con mi compañero, Carlos, sobre, sobre, este ejercicio, pero lo aplicamos a San Miguel Allende, y, y a una ciudad que se llama Arequipa, en Perú, y ahí explicamos todo el proceso de cómo usamos azúcar, etcétera, te lo puedo compartir para que veas, como el paso a paso que hicimos, ¿no? Me recuerdas ahí, compartírtelo, este, digo, para, para que también tengas identificado el paso a, paso b, de cómo hacerlo. Y, con esto que preguntas de las tribus, sí, mira, algo que, eh, hay tribus de, de diferentes características, hay tribus que son muy reactivas, muy efervescentes, definitivamente, la mejor forma de explicarlo son a través de las barras de fútbol, en México tuvimos un incidente sobre dos barras que se encontraron en un partido y se, se golpearon, hubo muertos, etcétera, y al final lo que defendían cada una era, bueno, pues yo le voy al, al Querétaro y yo le voy a dar al Atlas, la identidad giraba en torno a la afición a un grupo deportivo, y esto es algo que a nosotros nos resulta fascinante, porque así como se organizan y se hacen visibles en los estadios, pues se organizan y se hacen visibles en los medios digitales, y tienen sus propios rituales, tienen sus propios hashtags, tienen sus propias, o sea, tal cual como una tribu que tiene sus propios emblemas, las distinciones del mundo de ellos contra nosotros, para pertenecer tienes que saber ciertos temas, etcétera, bueno, pues eso sí justamente hace que sean tribus efervescentes en las plazas digitales también, hay otras tribus que no, pues responden a otro tipo de afinidades que no son, o no son tan violentas, y hay muchísimos casos, en realidad lo interesante de las tribus es que pueden ser tan, tan de larga vida, como tan de corta vida, pueden ser de temas profundísimos, como de temas tan efímeros, pueden ser de millones de personas como de pocos, entonces es algo muy, resulta muy interesante y fascinante estudiarlas, eso te digo, llevamos 12 años analizando tribus digitales, pero lo que más nos ha enriquecido, pues es ver estas dinámicas, y como todos al final pertenecemos a diferentes tribus, lo bonito es que se puedan visualizar, por eso nos apoyamos mucho de métodos, son mixtos pues, pero ayuda mucho tener un sociograma, porque plasma un conjunto de metadatos ahí, y muestra estructuras numéricas, cuantificables, que se les da una narrativa, ya las entendemos, pero no se queda tan al aire como, ay la tribus de las mamás digitales, como alguna vez escuchamos, tampoco puede ser tan efímero, entonces bueno, pues seguimos en eso, y es algo fascinante que me gustaría, también otra ocasión platicarles más. Muy bien, pues nada, gracias de nuevo, no sé si hay alguna pregunta más, estamos ya en el tiempo, si alguien tiene algún comentario. Bueno, pues te damos de nuevo las gracias, creo que los comentarios han sido muy positivos, y estoy seguro de que ha sido muy útil, muy inspiradora tu propuesta, Alejandro, esperamos contar contigo en próximas sesiones, siguen las felicitaciones en el chat, y nada, les invito a la próxima sesión, que será el mes que viene, en torno a finales de mes, les enviaré la liga, la invitación correspondiente, una semana antes, y les recuerdo que seguimos abiertos a que expongan sus trabajos, pues bueno, pues basta con que me escriban un correo, lo propongan aquí mismo, y vamos adelante con ello. Nada más, pasen buena tarde, y gracias, saludos a todos, hasta luego, bye. Bye, bye, bye. Gracias, hasta luego.